En los carriles señores se escuchan muchos hablando cuando pierde algún caballo le echan la culpa al muchacho ya quisiera ver montados a todos los que han hablado Ser un yoki está muy fácil es lo que la gente piensa pero lo que ellos no saben es que la vida se juega en los lomos de un buen cuaco un caballo de carreras Muchos jinetes se fueron al cielo así es la vida otros ya se retiraron dejando todo en las pistas también hay muchos que siguen montando cuartos de milla Pa' montar esos caballos y un jinete muy chingón se necesitan agallas y también mucho valor solo les pido a la raza que les tengan compasión Para llegar a los triunfos tres cosas debes tener primero un buen caballo y un buen yoki también ni se diga entrenador pa' que todo marche al cielo Quiero mandar un saludo pa' todos los montadores mis respetos para ellos les mando mis bendiciones no es fácil ser un yoki piense pa' los apostadores Juntos tres cosas debes tener que se lleguen todos los montadores los montadores